Hola amigos, bienvenidos a Zona Gravedad. Hoy vamos a hablar sobre el accionamiento del volante. Parece muy sencillo, pero también tiene sus secretos. Lo primero que vamos a hablar es la postura de las manos en el volante. Normalmente cuando nos enseñan a conducir en la autoescuela nos dicen que las manos tienen que ir, si fuera un reloj, la mano izquierda en las 10 de la noche y la mano derecha en las 2 de la tarde. Es una manera de agarrar el volante muy habitual en los coches de turismo. En competición es recomendable bajar un poquito más las manos. Tenemos que acercarnos más hacia la mano izquierda a las 9 de la noche, la mano derecha a las 3 de la tarde. O sea, prácticamente en toda la horizontal del volante. ¿Esto por qué es? Nosotros tenemos un diámetro de un volante, si nos agarramos en los extremos opuestos, estamos aprovechando al máximo el diámetro del volante. Si nosotros nos agarramos en la parte alta del volante, estamos desaprovechando parte de este diámetro del volante. Luego veremos qué implicaciones tiene esto. La segunda es que cuanto más separadas estén las manos, mayor brazo de palanca, mayor par realizaremos al torcer, con lo cual a una determinada dureza de volante tendremos que hacer menos esfuerzo y ya veremos que es muy importante hacer pocos esfuerzos con el volante. Lo siguiente es el agarre del volante. El agarre tiene que ser muy suave. No tiene ningún sentido agarrarse fuerte al volante, aunque cuando nos entre el miedo a veces lo primero que hacemos es agarrarnos con fuerza al volante. Si nos agarramos con fuerza estamos poniendo en tensión todos estos músculos, con lo cual vamos a disminuir nuestra capacidad de sensaciones a través del tacto. Es contraproducente agarrarse fuerte. No agarra más la carrilana por agarrarse fuerte. Agárrate suave. Es importante también tener la mayor cantidad posible de mano en contacto con el volante. Es importante colocar los pulgares, en el caso de que tengamos las crucetas en la posición de las 9 y de las 3, apoyados en este cruce de aquí. ¿Por qué? Primero, nos va a dar una referencia adicional de la posición del volante. No nos van a bailar las manos arriba o abajo del volante. En este caso no puede bailar mucho porque está recortado, con lo cual no hay muchas opciones. Y segundo, aumentamos los centímetros cuadrados de contacto entre el volante y la mano. De esa manera aumentamos la sensibilidad al pilotar. El resto de dedos se cierran sobre el volante, pero, repetimos, no hay que agarrarse fuerte. Hay que agarrarse suavemente, lo justo para que no resbale. En el caso de que sea un volante de gran tamaño, como un volante de rallies, esta posición puede variar un poco. Es interesante mantener una referencia en los pulgares para saber dónde nos estamos agarrando. En los volantes grandes, generalmente, hay una pintita de color en la parte superior del volante porque los ratios de dirección más lentos, que puedes dar varias vueltas de volante, puedes llegar a perder la referencia de cuál es la posición central del volante. En este caso, los volantes de tipo fórmula pequeñitos, como son asimétricos, no hace falta esta señal. Cuando nosotros accionamos el volante, tenemos dos manos, una que sube, otra que baja. Cuando nosotros vamos con el coche de calle, lo más habitual es hacer la mayor parte de fuerza con la mano que baja y la mano que sube simplemente le acompaña. Sin embargo, tenemos mayor sensibilidad con la mano que sube que con la mano que baja, por una cuestión simplemente de la postura que llevamos. Por eso es importante, primero, acostumbrarnos a llevar las manos en horizontal, a la misma altura, en la cruceta del volante. Y segundo, hacer más fuerza con la mano que sube que con la mano que baja. La mano que sube es la que lleva el trabajo de torcer y la mano que baja simplemente le acompaña, le descarga de un poco de trabajo. Pero el ajuste fino lo tenemos que hacer con la mano que sube. Tiene más sensibilidad que la mano que baja. Y un último tema sobre el accionamiento del volante es la suavidad en el accionamiento. A las velocidades que nosotros bajamos en deportes de inercia, que puedes sobrepasar los 100 kilómetros por hora, digamos, en carreteras estándar, no necesitamos unos giros de dirección extremadamente rápidos, como podrías necesitar en un slalom o en un vehículo que vaya a 300 kilómetros por hora. Por eso es importante que para ir rápido no pensemos que hace falta accionar el volante rápido. Cuando nosotros accionamos el volante progresivamente, le estamos dando tiempo a los neumáticos a construir su fuerza de agarre lateral. Si este accionamiento lo hacemos rápido, pegamos un volantazo, la capacidad de agarre de los neumáticos es menor. Es importante, normalmente tenemos tiempo de sobra y por fuerte que sea la curva o rápido que vayamos, es importante que empecemos a torcer con el tiempo suficiente para poder hacer un giro progresivo, a una velocidad reducida. ¿Vale? Porque de esa manera lograremos el máximo agarre del neumático. No peguemos volantazos, sino que giremos progresivamente. Bueno, nos vemos en el próximo capítulo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!